En este curso aprenderemos a crear 10 plugins muy específicos con IA. Crearemos un plugin para restringir contenido según el tipo de bloque, crearemos formularios que permitan subir todo tipo de archivos, redireccionamientos según la localización del usuario, ofertas especiales programables, notificaciones por inventario bajo, cupones de descuento para usuarios nuevos, pop-ups, programables, newsletters sencillos, creación de bloques a partir de imágenes y un plugin para integrar ChatGPT con nuestro WordPress. Además, os dejamos los 10 plugins que hemos creado en el curso para que los descarguéis desde la internet del suscriptor.